Están sacando todo, ya está gastito Se realizan las nubes, boludo, están muy lobo Están sacando todo, ya está gasto Están sacando todo, ya está gasto Porque viene de allá el tipo Bueno, se ahogó alguien y no lo salvaron No se ahogó alguien y no lo salvaron Pero muchos de ellos Pero muchos de ellos ¡Gracias! ¡Gracias!